¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato. Volvemos con el Mario Rabbit Kingdom Battle y tras la última derrota vamos a pasar a ver qué podemos hacer. A ver si podemos superar esta batallita antes de que lleguemos al final, al final del juego. A ver qué pasa. A ver qué pasa porque la última vez jugué bastante mal. Y, 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 y... no sé si ponerme... No sé si ponerme al Luigi. A ver. A los dos Luigis. Es que el Luigi tiene muy poca vida, ¿eh? Lo que vamos a hacer va a ser gastar los besitos, que seguro que nos vienen muy regga de bien. Punto número uno. Bueno, aquí mi amiga, en la recuperación, lo va a hacer en un turno menos. Perfecto. Mi amigo... Son ochenta y ochenta. ¡Qué penita, qué penita, qué penita! Recuperarle un poquito la vida. Sí, vamos a darle un poquito más de vida, me parece a mí, a Mario. Vale. Y me queda algo. Puedo darle algo más. Uy, estos son... Son treinta. Zona elevada. Vamos a activar esto. Y vamos a cambiar de estrategia. Esta ya no puede nada. Rabbit. Zona elevada. Vamos a darle a este también. O debilitar a un turno. Esquivar cuerpo a cuerpo veinte. Buf, esto me lo ponen muy complicado, ¿eh? Se me complica la situación. Brrrr. Vamos a darle más vidito a este también. Y, 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 y. Zona elevada. Y el resto, en principio, no los voy a utilizar. Voy a utilizar solo los dos, Rabbit y Mario. Así que pasemos a luchar. Y a ver qué podemos sacar de aquí. Golpeo y me vengo. Y golpeo. Salto. Mmm, no puedo. A ver, a ver. Bueno, punto número uno. Vamos a recuperar con Rabbit Peach a todos. Como antes. A este vamos a meterle esto. Y vamos a subirnos. Venimos por aquí. Le golpeamos a este. Que lo vamos a dejar hecho caquita. Me parece a mí. El vampirito de ese no está nada, nada, nada mal. Con este. Si venimos por aquí. Venimos por acá. Golpeamos a este. Saltamos. Le saltamos a este. Y nos quedamos aquí. Va a ser brutal, eh. Uno fuera. Saltamos. Cien. Con este es que me lo cargo ya de un tirón. Si golpeamos a este. Si golpeamos a este. Y me vengo por aquí. Vamos a ver. Este me lo cargo. Y a estos dos, también. Puede que hasta de un turno. Uf, que rabia. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a activar esto. Y vamos a golpearle con esto. Disparo de oro. Disparo de oro. Nos recuperamos un poquito. Y qué rabia si no le veo. Acabo con los dos. En un turnito, me parece a mí, eh. Lo logramos perfecto. Claro que sí. Claro que sí. Vale. Y recuperamos la vida con todos. Ha sido perfecto. Vale, 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 vale. Siguiente, siguiente batallita. Vamos a derrotarlos a todos. Vamos a ver, vamos a hacerlo bien. Amigos. A luchar. Si me meto por aquí. No. Voy a recuperar. Voy a potenciar con Mario, quiero decir. Ay, no me potencio a Rabbit. Vale. Puedo golpear a este. Y a este. Perfecto. Y me puedo venir por aquí. Y subirme aquí. Vale. Les meto el vampirito. Que no viene nada, 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 nada mal. Voy a quitar estas protecciones. Porque después esto no les llega. Vamos a quitar las protecciones estos de ahí atrás. Vale. Con este acabo. Y con este me quedaría un turno. Así que. Me da a mí que voy a acabar con él. Y un problema menos. Y nos queda Mario. Con Mario a ver qué podemos hacer. A ver qué se me ocurre. Mario. Mario. Mario, Mario, Mario Time. Mario Time. Nos subimos. Ey. Y me quedo muy cerquita de este. Tal que aquí. Y nos quitamos dos protectores. Me quedo muy... Muy mal con respecto al... Al ayudante. Pero bueno. Crítico de miel. Y vampirito. Vale. Y con esta es que yo creo que no me... No me interesa moverme mucho. Porque vale. Tengo aquí uno. Un ayudante aquí. Otro saltimbanque ahí. Otro protector. Me voy a poner aquí. Y me voy a activar... El escudo. A ver si... Me lo atacan o no me lo atacan. Y este también. Van a ir todos a por Mario. Tengo clarísimo que van todos a por Mario. Matar o morir a Mario. Pobre Mario. Pobre Mario. Va a sufrir de lo lindo. Uf. Lo aleja del ariete. Un golpe del ariete y está muerto. El protector le meterá la tinta. Dale. ¡Eh! No solo te muevas. Dale también. Y le recupera. Mario time. ¡Eh! No le llego a golpear. No le llego a golpear. Y otro más no puedo. Es que acabar con este estaría muy requete bien. Voy a darle a este. Vamos a quitarle el escudo. A ver qué cosas podemos hacer. Voy a protegerlo aquí. Un poquito. A ver. Vamos a ver. La ataco. La ataco. Vale. 155. 165. Vale. Este. Le salto. Y lo voy a poner aquí. Así con Mario podría atacar. 155. 165. Vale. Vamos a ver si podemos acabar. Le rompemos ahí el escudito. Se queda... en la mierda. Y con Mario también. Voy a activar la vista de héroe por lo que pueda pasar. Y vamos a darle a este. Lo más fuerte que podamos. Crítico. Y acabamos con él. Otro menos. Le empujamos y fuera. Qué pena no haberle dado antes. Nada. Turno del enemigo. No voy a mover a Rabbit Peach. Se queda desprotegido. Y el protector nos va a machacar a los dos. Crítico de miel. Uf. A 53. Me lo quema. Y dos granaditas de los otros. Que llegan mil. Pues... Ah no. El protector. Que dije. Uh. El protector nos la ha dado Mario. ¿Qué pasa? ¿Sólo puedo golpear a estos dos? Ah. Ya decía yo. Vale. Puedo acabar con ese. Así que voy a darle. Y así golpea cuatro. Y con uno acabo. El ariete se mueve. Me encantaría salvar a Mario. Pero va a estar complicado. A ver. Punto número uno. Darla a este. ¿Y venir para dónde? Es que si le doy a ese. Me quedo de todas todas desprotegido. Bueno. Bueno. Al menos. Protejámonos del ariete. Nos vamos a venir. A ver. Si activo esto. Vale. Le reduzco esto. ¿Golpeo al ariete y me vengo para aquí? Mal del todo pensado no está. Pero si me vengo para aquí. Le golpeo a este. Me vengo a este. Salto. Y golpeo a este. Me da. Me da tiempo. Me da la jugada. Para acabar con esos. Porque si le doy ahí. Acabo con los dos. Así que. Fuera. Si me vengo. Golpeo a este. Golpeo a este. Me vengo para aquí. Me voy a venir para aquí. A ver. Es que esto cuánto avanza. Esto avanza bastante. Si voy a hacer eso. Me la voy a jugar. Uno. Dos. Me voy a quedar aquí. Me voy a quedar aquí. Me voy a quedar aquí. Uf. Oh. Fuck. Pues nada. Este a ver si no me ve desde aquí. Y que solo me mate a Mario. Me mata Mario. A ver que hace. Se recupera. Me vengo. Me vengo. Y no hay manera de golpearle. No hay manera de golpearle. No hay manera de golpearle. Bueno. Que burro soy. Vengo. Le golpeo. Le vuelvo a golpear. Y me voy a quedar aquí. Tanpaichi. O me vengo por aquí. Me vengo por aquí. Venga. Y acabamos con el protector. Así que perfecto. Vamos a darle al protector. Crítico. Le empujamos. Fuera de tal. Vale. Genial. Vamos a activar la super barrera. Y no puedo atacarle. Turno del enemigo. Y esto va a ser otra batallita ganada. Chavales. Vale. Pasemos y acabemos con este tema. Venga. El yo-yo matador. Crítico. Le empujamos. Pim-pam. Y venimos para aquí. Ay. Que se golpea la chica. Nos recuperamos a los chicos. Y ya. Venga. Finalizado. Sí. Bien. 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 Batallita completada. Dos turnos de más. Y aún encima ha muerto Mario. Pero bueno. Una malquiria reina. Reina de lava. Esto sí que no me lo esperaba. Derrota. Derrota a todos. Reina de lava. Salto bomba No nos puedo poner muy juntos A ver, vamos a analizar nuestro equipo Es que están prácticamente al completo estos dos Yo creo que los voy a mantener Vamos a luchar, vamos a intentarlo chavales No hay que desesperarse Vamos a recuperar a Mario Con nuestra amiga Rabbit Peach Le recuperamos un poquito Podemos acabar con uno Es que no sé yo con cual me interesa más acabar Porque estos dan mucha guerra Es que a este no le golpeo de primeras Pero Voy a darle a este Vamos a ir a muerte a por este Y luego El golpearle Uno Dos Le golpeamos Y nos protegemos Y nos protegemos A ver, punto número tres A este le podemos golpear A este le podemos golpear A ese no le vemos A ese tampoco le vemos Uy, a estos les puedo golpear A ver, con Mario Pero claro, a este le queda demasiada vida Para acabar con Mario Me compensa con este Me compensa con este Porque Puedo golpearle Y acabar con él Y venirme Y protegerlo aquí Vale No he jugado muy inteligente Porque con el vampiro Igual con Mario Podría hacer algo más Y si les debilito a estos tres Ni tan mal Creo yo Vale Voy a pasar con Mario Con Mario Vengo por aquí Y se quedan A tiro de piedra Rabia me da Vengo para aquí Que rabia Que rabia Que rabia Creo que con Mario He jugado mal Porque vale Con este puedo acabar Pero Vamos a potenciar esto Vamos a golpearle Ahí De lo lindo A estos dos Vamos a golpearles Con este Es que puedo acabar Si yo creo que si Que termino con él Porque es que He puesto el potenciador Entonces Debería ser crítico Crítico Y acabo con él Un ayudante menos Y he sido poco inteligente La reina valquiria La reina de lava Uff Eso Me puede venir Hasta bien Fíjate lo que os digo No no 50% Vamos a activarle El escudo Me da a mí Que me va a compensar Moverme Para quitarle La habilidad A este Como tengo el escudo Ah Crítico Me congela Me congela Las dos habilidades Que ya las he terminado Así que Ni tan mal Vamos a tratar De acabar con este 50% Por favor Vamos a meterle El vampiro A este Y nos vamos a venir A proteger Aquí Activamos la super barrera Y con Mario Venimos Le saltamos Encima Y nos venimos Y nos venimos Para aquí Y nos venimos Para aquí Recuperamos 100 puntitos Que no nos van a venir Nada mal Me la juego Me la juego Me la juego con este No Vamos a darle A este Y recuperamos 164 más Y a este Otro poquito más Vamos a quitarle Le empujamos Un cochecito Un cochecito Ahí Vale No nos quita Más daño Oh Y se queman Bueno 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 Pero vaya combinación Estos Vamos a quitarle A ver Le meto a este Y me voy a venir Para aquí Es que no puedo golpear a varios Es que si con Mario Me la juego No Con Mario No me la voy a jugar Le metemos el Vampiro A este Y me vengo Para aquí Y este cabrito Va a morir Acabamos con este De manera Rápida Fácil Y sencilla Con Rabbit Peach Venimos a uno Venimos a otro Y un tercero Uh Y un tercero Bueno 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 Y como ya puedo Un cuarto Y un cuarto Bueno Lo que estoy descubriendo Lo que estoy descubriendo Por estar Apaposteado No tiene otro nombre Oh Y el vampiro Ah Ya decía yo A ver Con Mario Me voy a activar La vista de héroe Le golpeo Le golpeo Y que hago Le golpeo Y me protejo Aquí Creo yo Aquí Para que así El ariete No me pueda llegar Le quitamos 90 90 puntitos Que recuperamos Si le golpeo A este Recupero Un poquito Con este Lo finiquito Este no le puedo Finiquitar Con este Ahí Vale Rabid Luigi Está terminado Finiquitemos Vamos al Wario Y con Mario Démosle a este Un poquito Y recuperamos Vida Crítico de miel Que no se va a poder Mover Y no va a poder Saltarnos Encima Crítico Nos quemamos Activa La protección Se mueve Le quitamos La protección Nos atrae Se mueve Crítico de miel No se puede mover Nos golpea Uff Esto es Más intenso Que un partido De fútbol Eh A ver Mario Se puede mover Hasta esa esquina Esta se tiene Que mover Para golpearle A este A ver Con la habilidad Hasta donde llegamos Yo creo que llegamos Bastante Y podríamos recuperar A Mario En el caso De llegar hasta ahí Vale Vengo Y me voy a quedar Aquí Lejitos Del ariete Creo yo Que ya He utilizado Su Su habilidad Lo finiquito Vale Uno menos Con el Rabbit Con Mario Es que puedo Llegar Uff Es que tampoco Quiero dejarlo Cerca Solo porque Mario Que golpee Que golpea Diez Más Creo yo Vamos a situarlo Aquí Activamos Esta habilidad Un poquito Más débiles Puedo golpearle A este No Vamos a golpearle A este Saltamos Encima De este Y nos protegemos Aquí Lo más inteligente Creo yo Este Cuanto Le quita Que rabia No le llego A dar Que si aún Tuviese el ataque Con Peach Pero no lo tengo Así que Me da Mique Le voy a golpear Con este Y con este Normalito Ya creo que Voy a sufrir El ataque Con Con el Ariete En Rabbit Uff Rabbit Pitch Vas a por Rabbit Pitch Eh perro Vampirísimo Te golpeo Y me vengo A por ti A muerte Vampiro Cien Uy Se va a quedar Cerquita Justito Justito Para caerle Encima Este Y me voy A quedar Aquí Llamando la Atención Noventa Saltamos Cien Y a ver Como distribuimos Esto A ver Distribuyamos Lo bien Potenciador Eh Acabamos Con el Un 50% Con este Un 100% Así que Este Fuera Bien El cochecito No le llega Vamos con Rabbit Que nos vamos a hacer Un poquito De daño Tenemos dos Oportunidades Para terminar En este turno Y le matamos Claro que si Uy Me envió Un besito Uy 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 La reina Del lab Y perfecto En los 5 turnos Y todos vivos Partida Partida Perfecta Joder Que bien No me lo esperaba Tan tan bien Terminar con los Guardias del Castillo La verdad Cuatro combates En nada Pues nada Chavales Espero que el vídeo Os haya gustado Si es así Darle un buen like Que espero que me lo deis Porque es realmente Merecido Y nada Espero seguir Viendos por el canal Suscribiros Anda No lo dudéis Hasta pronto Adiós Adiós Adiós